La cirugía a la que fue sometido el medallista olímpico Germán Sánchez terminó de la mejor manera y es que el hombro derecho del Duba quedó listo para volver a la actividad en unos cuantos meses. El atleta jalisciense fue operado en Nueva York por el médico Scott Rodeo, quien aplicó una artroscopía para saber el grado de lesión, para después realizar una reconstrucción articular y una reparación de varias capas de la membrana y de los ligamentos y tendones del hombro que se encontraban dañados. La recuperación de Germán Sánchez tendrá una duración de aproximadamente dos meses, en los que el clavadista estará fuera de actividad. Durante este tiempo, el tapatío se perderá de las primeras etapas de la Copa Mundial de la Especialidad.